hola qué tal señores qué tal cómo están saludos vamos con las informaciones para hoy vistazo a los periódicos online comenzamos con algo sin precedentes posiblemente en nuestro país puerto rico oiga 50 kilos de cocaína incautados empacados dentro de una de unos empaques vamos a ponerlo de esa manera de lo que se podría llamar desinfectante como claro que etcétera productos que llegaban a la cárcel para uso de limpieza la pregunta de quién era esa droga quién la puso allí cómo llegó hasta allí esa droga esa es la pregunta que nos tenemos que hacer 50 kilos de cocaína incautados en esa cárcel de ponce en la cárcel las cucharas se dice que fue en la cárcel de mínima seguridad que fue encontrado este alijo de cocaína que se estima tiene un peso de 50 kilos y un valor millonario este fallado esta mañana en un almacén de la sección de seguridad mínima del complejo correccional de las cucharas de la ciudad señorial de ponce el comandante wilson lebrón director del negociado de drogas de la policía dijo que la droga se encontraba en tres cajas con el rótulo biocloro que había sido entregada en la mañana por una guagua un vehículo un un vehículo que transportó al almacén central del departamento de corrección y rehabilitación o sea del departamento del almacén hacia la cárcel el almacén central según lebrón se trata de un cargamento del más grande jamás incautado en una cárcel en puerto rico y cuyo hallazgo se ha catalogado por las autoridades como insólito hubo complicidad interna y la investigación del caso pasará a manos de agentes antidrogas federales adscritos al drug enforcement administration por sus siglas la vea otras fuentes policiales señalaron que la droga al ser adulterada para su venta podría alcanzar por su alto grado de pureza cerca de 50 kilos y duda que tanto alcaloide pudiera venderse en el complejo carcelario donde la matrícula de reclusos podría estar cerca de los 4000 para que la droga llegue a ponce tuvo que haber pasado por muchas manos de empleados correccionales que la recibieron en un almacén central y después la llevaron a ponce un oficial correccional se percató a eso de las 11 y 45 de esta mañana de que el contenido de las cajas no era normal y alertó a la a sus supervisores quienes procuraron la presencia de agentes de inteligencia del sistema carcelario un perro olfateador marcó las cajas y al comprobarse que era un alijo llamaron a la policía las sustancias controladas fueron encontradas en cajas de detergentes que fueron entregadas por una empresa privada en el almacén en la cárcel de las cucharas se han registrado este año 10 muertes por aparentes sobredosis de fentanilo por su parte la secretaria de corrección ana escobar que no sale de una para caer en otra aseguró que la dependencia trabaja en identificar cómo llegó esta sustancia a los almacenes el oficial a cargo notificó a sus supervisores que ya activaron inmediatamente a personal de inteligencia y a la unidad canina para la inspección de las cajas explicó en declaraciones escritas la titular aseguró que ya se notificó el hallazgo tanto al negociado de investigaciones fbi como a las agencias federales o a la agencia federal antidrogas de a el departamento de corrección confirmó que oficiales de custodia de la institución anexo mínima detectaron 50 paquetes de droga dentro de cajas de biocloro producto de limpieza para utilizarse en labores de mantenimiento escobar aseguró que ordenó la paralización de la entrega de mercancía en todos los almacenes mientras se realiza una inspección en estas instalaciones señoras y señores 50 kilos de cocaína hay mucha gente que tiene muchas preguntas que contestar quien como llegó esa droga a ese vehículo lo montaron en el almacén central de corrección que me imagino que está en san juan se tuvo en el camino el vehículo a recoger la droga en algún punto quienes son los responsables de esta droga a quien corresponde quien tenía la potestad sobre esa droga como se iba a distribuir dicen que hay cuatro mil reclusos en esta división en esta unidad de mínima de la cárcel las cucharas de ponsa hay cuatro mil reclusos cómo iba a llegar a esos reclusos cómo se iba a vender quién tenía cargo la venta hay muchas preguntas que contestar que hacer y que contestar relacionado con esta situación señoras y señores que nos parece súper interesante y me parece que va a haber que contestar muchas preguntas por otro lado señoras y señores el joven turista vamos a ponerlo de esa manera el joven turista puertorriqueño que se accidentó en cancún méxico ya está en puerto rico como nos fuéramos ayer llegó anoche en ambulancia aérea procedente de allá de del estado de mérida en méxico y hay que efectuarle dos operaciones hay que hacerle dos operaciones al muchacho al joven puertorriqueño accidentado en méxico por lo menos dos operaciones vitales para su recuperación tras fracturarse la espina dorsal mientras se encontraba de vacaciones en méxico es ese quien como les dije llegó anoche trasladado en ambulancia aérea ingresado como se había anunciado en el hospital universitario donde se les realizan nuevos estudios por un lado la primera operación va a ser tratada de para tratar de estabilizar un sangrado que tiene el joven y la segunda es la reconstrucción de las vértebras se explicó la madre del joven elisabeth maldonado a través de telebundo la progenitora indicó que su hijo se encuentra estable y que puede haber y puede hablar y que está bastante positivo y confiado de que saldrá del proceso tras su llegada al país ambos tuvieron la oportunidad de conversar por un corto periodo de tiempo que maldonado catalogó como dos minutos de mucha bendición para ambos no necesitábamos resaltó la familia adelantó que el joven deberá ser trasladado posteriormente a eeuu para recibir un tratamiento especializado desafortunadamente puerto rico no cuenta con un centro de rehabilitación especializado en espina indicó la pareja del modelo edgardo javier santiago el grave accidente ocurrió el pasado 15 de julio en una playa de cancún cuando cayó de un bote no le dio tiempo de agarrarse y se golpea con la arena contó santiago la familia de maldonado acarrea una deuda de miles de dólares por lo que urgieron a la ayuda de la ciudadanía por ejemplo la madre indicó que están necesitando pagar la ambulancia aérea que cuesta 20 mil 500 dólares sin contar los gastos médicos en méxico y los que incurrirán acá en puerto rico además de poseer una campaña de donaciones en go phone me las personas interesadas pueden realizar donativos monetarios a través de ath móvil al número de teléfono 787 5 18 35 53 ayer el secretario adjunto de relaciones exteriores del departamento de estado félix elisa suáin martínez le indicó que en la tarde le indicó el nuevo día que en la tarde el pasado sábado fueron notificados de la situación por lo que procedieron a contactar a la familia para ofrecerle asistencia de manera adecuada y rápida el joven ya está en puerto rico como les dije necesita no una necesita dos operaciones una para reconstruir la vértebra y otra para detener un sangrado que aparentemente tiene el joven muy muy triste esta situación de este joven por otro lado asesinato en yauco a plena luz de el día se reportó un asesinato esta tarde a plena luz del día un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde de hoy en la calle 25 de julio cerca de una iglesia aquí en la ciudad del café yauco el negociado de la policía fue alertado del crimen a eso de las 3 y 28 de la tarde mediante una llamada al sistema de emergencias 911 el oxiso no ha sido identificado la división de homicidios de investigaciones criminales de poncea junto al fiscal de turno tienen a cargo la la investigación señoras y señores ojalá que no se sigan reportando este tipo de delitos en nuestra ciudad de yauco puerto rico gracias siempre a nuestros patrocinadores ustedes nos harían un gran favor se lo está en tiktok tenemos presencia en todas las redes sociales agradeciendo siempre 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 a nuestros oyentes y muy especialmente a nuestros patrocinadores son comerciantes de aquí de yauco de gran calidad papa de leite en yauco plaza 1 939 415 7391 café bakery en 25 de julio yauco 800 56 82 69 ml auto selvin comercio final yauco 267 3136 restaurante de leite en el cnc professional plaza varinas yauco 787 987 888 el desvío número 2 carretera 116 laja 827 84 22 el desvío número 1 detrás del ñato ramírez yauco 856 22 15 gemelos auto park en cuatro calles yauco 913 0000 after will you 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 you